Ella lo baila con cadena, y ella lo mueve así para ti, para ti, hey Suena, y también se prende la buena, aunque se prenda como fresa Y ella lo baila así para ti, para ti, yo no Por qué que te tiene que se mueve para ti, por qué que te tiene que se mueve para ti